hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal hoy les traigo un arreglo floral espero que les guste mi vídeo y y pues gracias por estar aquí gracias por el apoyo que me dan sea de agrado este vídeo pues no soy experta en hacer arreglos pero quiero compartir lo poquito que sé y que sea de ayuda para ustedes y gracias siempre por estar aquí y pues iniciamos con este arreglo acá tengo unas líneas acá estas líneas están bien abotonadas aún todavía mis arreglos todo van para la iglesia y yo llevo arreglos a la iglesia y pues siempre compro flores y lo que me sobra pues trato la manera de hacer un arreglo para mi hogar acá estoy limpiando lo que son las hojas porque trae polvo y pues quiero que vea que se vea bien esta está bien abotonada y Amén. 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 Y pues así me quedó mi hermoso arreglo, espero que les guste. Gracias por estar aquí, hasta la próxima, adiós.